Amor, tranquilo, no te voy a estar No solo esta bechada, no sé Y sé que yo y tú, ando juntas por tu mente Amor, nuestro sol fue la soledad Por la misma, por la misma, por mi verdad No temas de mi vida, no te cubro del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te das y yo me quedo aquí Yo te da y yo no seré tuya Seré la gana bajo la lluvia Y no me haré Necesito que venga Silvia Porque te la voy a cantar así No, vente Sí, vamos a hacer algo aquí Y que venga la novia Sí, porque no me quiero meter hasta acá A ver O el novio A ver Bueno, sí, no es lo más divertido Que vemos, caballero El que tenga ganas acá, algo por dirme Sí, una vez Ah, ok, ahí Se la voy a cantar ahí Por fin Ya llegaron más aquí Amor No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido Así que una loca ha tenido Amor Si alguna vez nos dejó dormir En vida del café y hazle Ayúdame 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 Por favor, que tengas suerte Ya no ves La vida es así Tú te vas Y tú me quedo aquí Choverá Y tú me quedo aquí Traga toño, traga toño Y yo no sé Cari Cari Por favor, que tengas suerte Trae los 17 de los 40 Espera, es que no Pero tú también, pues Beso, beso, beso Trae los 43 mil del apoyo Beso, beso ¡Buenos sí! ¡Buenos sí! ¡Bravo! ¡Buenos sí! ¡Buenos místicas! ¡Aplauso para el maestro Porque aguanta!